Ávila ha sido la ciudad elegida para celebrar el Congreso Internacional Mujer y Discapacidad. Durante dos días su lema, Cruzamos Fronteras, ha dado voz al millón y medio de mujeres con discapacidad que viven en España, 80.000 de ellas en nuestra comunidad. Con la presencia de Su Majestad la Reina Leticia, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el Presidente de la Junta de Castilla y León, se ha clausurado esta jornada en la que se ha hablado, entre otros temas, de las mujeres con discapacidad en puestos de relevancia. María Belcampo, Senada Halic, Cevic o Lari León son tres ejemplos de ello y han contado sus experiencias en esta mesa redonda. Un papel que Dolors Monserrat ha querido destacar en su intervención dentro de esta clausura. Hoy es un día de hacer justicia, de recordar a todas esas mujeres que empezaron antes que vosotras, por su empuje, por su fuerza, ellas hicieron posible que hoy seáis vosotras las que estáis aquí cogiendo su testigo, escribiendo el futuro de las futuras generaciones que os siguen. Personas como Ana, como Maribel, como Senada, como Lari, que habéis ayudado a normalizar la discapacidad y a buscar el talento de cada una de nosotras. Sois un ejemplo para muchas mujeres con capacidades diferentes, pero sobre todo sois el ejemplo para toda la sociedad. Juan Vicente Herrera ha hecho alusión al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad aprobado por la Junta de Castilla y León y la importancia de la formación y el empleo para estas mujeres. Este será el primer año que en Castilla y León efectuaremos convocatorias de empleo público específicas para personas con discapacidad intelectual. Una medida imprescindible que se ha empezado a impulsar en el ámbito del Gobierno de la Nación. Enhorabuena, querida ministra, y que la nuestra va a ser una de las primeras comunidades en implantar también. Su Majestad la Reina Leticia ha sido la encargada de cerrar este Congreso haciendo un llamamiento a la sociedad. Ninguna mujer discapacitada más debe ser marginada, acosada, vejada, maltratada o discriminada. Ni una sola mujer más debe ser invisible. Más de 500 personas han acudido a este foro de encuentro.